En este caso, entre dirigentes del PRM encontraron los pronunciamientos del diputado Manuel Díaz, acabamos de poner que dijo que se hará lo que sea necesario para pasar la reelección, si los números favorecen al presidente de la república de la cara a los comicios del 2020. Vamos a ver qué es la reacción de la gente, de los diputados, de los dirigentes de oposición, frente a estas categóricas declaraciones. De esta forma se expresó el legislador peledeísta Manuel Díaz, y de inmediato los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno Jesús Vázquez y Alfredo Pacheco rechazaron categóricamente una posible reelección presidencial. Que un legislador hable de una posible repostulación del presidente cuando la constitución se estableció expresamente que no podía parar más es un irrespeto a la constitución de la república y al país. Yo pienso que sería funesto para el país que se intentara una nueva reforma a la constitución de la república para establecer la reelección presidencial. Y yo no veo en el Congreso Nacional la posibilidad de que esta constitución pueda ser modificada en virtud de que no hay las condiciones necesarias y que además el país no está preparado, no resiste esta situación. En iguales términos se pronunció el excandidato presidencial del PRM, Luisa Binader, y quien se siente confiado en que los legisladores de su partido no apoyarán otra modificación a la constitución. Los diputados del PRM están muy conscientes de su responsabilidad histórica, están muy conscientes de lo que les conviene no solamente al PRM sino principalmente al país y nunca apoyarían esa repostulación. Y yo espero también que no tengan que tomar esa decisión que de seguro va a ser en contra y que esa aventura no se presente en el Congreso Nacional. Además, Binader aclaró que en el caso de las primarias, el PRM fijó su posición de que sean simultáneas con el padrón de cada partido. El tema de una posible reelección presidencial continúa siendo la manzana de la discordia a lo interno del PLD. Caterin Sánchez, NCDN